Aprecid Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta charla. Mi nombre es Tomás Collo y trabajo en el programa Sistema Chakras de Aprecid. Antes de comenzar con la presentación, quería comentarles brevemente cómo surge este espacio en el que están participando. Aprecid Comunidad Digital es una iniciativa de Aprecid de charlas temáticas abiertas en donde invitamos a referentes para que desarrollen un tema en particular. Este ciclo abordará temas de bioeconomía, malezas, producción de granos, suelos, cultivos de servicio, ganadería, en fin, será muy variado. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es Claves para optimizar la nutrición de maíz en la región pampeana y estará a cargo del doctor Martín Torres Duan. En cuanto a la dinámica de la reunión, Martín presentará el tema y luego dejaremos un espacio para intercambio y preguntas del público. Van a notar que no tienen sus micrófonos habilitados para evitar ruidos que interfieran con la charla. Van a poder ir volcando sus preguntas a través de la sección chat de la aplicación que pueden abrir en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar y en base al tiempo y la cantidad de preguntas, leeremos las mismas para que puedan ser respondidas por Martín. Realizada esta introducción, voy a presentar a Martín Torres Duan, ingeniero, magíster en ciencias del suelo y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de Tecnoagro hace 14 años, realiza investigación y consultoría en temas de fertilidad de suelo y fertilización de cultivo. Profesor en la Escuela de Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria, perteneciente a la Sociedad Rural Argentina, ex Coordinador de Comisiones Científicas y actual miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, ex miembro de la Mesa de Experto en las Chacras San Luis, Fragado Chivicoy, de Aprecí. Hecha esta presentación, los dejo en manos de Martín para que disfruten de su presentación. Muchísimas gracias Tomás por la introducción. Como pueden ver en la pantalla, vamos a estar cubriendo la temática de la nutrición de maíz en este ciclo. Para mí siempre es un gusto participar. Luego de la presentación que yo les voy a hacer, vamos a tener un espacio bastante prolongado para preguntas, así que los invito a ir tomando nota y ir juntando dudas para esa etapa. La presentación se va a dividir en dos partes. En la primera de ellas voy a discutir la importancia que tiene evaluar en forma integral la fertilidad edáfica, pensando no solamente en el diagnóstico nutricional, sino también en considerar toda la condición de fertilidad del suelo. También voy a mencionar algunos aspectos básicos de muestreo de suelos, aunque hace poquitos días atrás hubo un seminario específico que hicimos aquí en este mismo ciclo, justamente sobre muestreo de suelo. Así que los invito a ver ese webinar para tener mayores detalles. En el segundo bloque de esta introducción, como dije, voy a profundizar en los temas específicos que hacen al diagnóstico y el manejo de nutrientes en el cultivo de maíz, con énfasis en nitrógeno. Voy a dedicar un buen espacio de este segundo bloque a revisar los modelos de diagnóstico que tenemos a mano para decidir la dosis de nitrógeno que podemos colocar en nuestro maíz. Y también voy a cubrir en forma general cuestiones que tienen que ver con cómo caracterizar y cómo seleccionar los distintos fertilizantes. Es decir, fundamentalmente los nitrogenados y también voy a referirme brevemente a los fosfatados. Y dentro de este aspecto más tecnológico vamos a repasar también cómo y cuándo podríamos estar colocando el nitrógeno y el fósforo. Muy bien, entonces comencemos con el primer bloque que mencioné antes, que tiene que ver con el diagnóstico integral de la fertilidad del suelo. Cuando abordamos la fertilidad de suelos desde el punto de vista de la relación suelo-planta, es importante tener en cuenta que la absorción de nutrientes por parte de las raíces depende no solamente de la concentración de nutrientes que haya en ese suelo, sino también de distintas propiedades que hacen al funcionamiento del suelo. Dentro de ellas podemos destacar, por ejemplo, la condición estructural del suelo, que es un aspecto bastante frecuente en los ambientes de la región pampeana, situaciones de degradación, compactación. Suelos que tienen ese tipo de limitaciones de fertilidad van a estar generando un impacto negativo sobre la absorción de nutrientes y sobre el acceso a otros recursos abióticos que tienen suelo, como la disponibilidad de agua. Como vemos aquí en esta figura, tenemos una gran cantidad de herramientas de diagnóstico que no solamente incluyen los análisis de suelo, sino también la evaluación y la observación del suelo, el uso de sensores remotos. En general, el abordaje más virtuoso tiene que ver con, digamos, incorporar de un modo integral distintas herramientas de diagnóstico, ya sean tradicionales, como pueden ser los análisis de suelo o la observación de perfiles, con el censuramiento remoto a través de distintos tipos de herramientas. Y, bueno, en conjunto, digamos, tenemos una mejor mirada de todo el sistema suelo, de todo lo que es la fertilidad, y eso es uno de los aspectos que debemos tener en cuenta. Básicamente, las principales limitaciones que estamos teniendo son, digamos, deficiencias nutricionales, pensando en maíz, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con las deficiencias de nutrientes y fundamentalmente también la situación de fertilidad física, digamos, es algo que observándose en forma prevalente y en algunos casos también alguna situación de, digamos, alguna situación de problemas de acidez y demás. Pero en general, deberíamos pensar que las deficiencias de nutrientes y algunas situaciones, como estamos viendo, de limitación física, si alguno, algunos casos incipientes de acidez gráfica, podrían ser también aspectos a tener en cuenta. Con este marco, lo que es interesante y lo que es una buena noticia para nosotros es que tenemos una serie de herramientas para diagnosticar tanto las deficiencias de nutrientes como para evaluar también situaciones de fertilidad en general. Ahí, en ese sentido, vale la pena tener en cuenta que en general, cuando uno piensa en el diagnóstico de fertilidad, integrar distintas herramientas como las que son más tradicionales, la observación del suelo, las características morfológicas que tiene el mismo, y también complementarlo con una serie de herramientas que tenemos hoy en día, como pueden ser los sensores remotos portátiles o algún otro tipo de herramienta que nos pueda dar mayor información durante el ciclo de cultivo y eso también vale la pena mencionarlo, cómo se integran entonces las distintas herramientas. Como dije antes, algo que vale la pena tener en cuenta es que la raíz, que es la zona donde la planta que está absorbiendo nutrientes, tiene un, digamos, está en un suelo o en un sistema suelo que puede tener problemas de calidad física o calidad estructural. Por eso que vale la pena tener una mirada integral de lo que es la fertilidad del suelo, considerando no solamente evaluar los nutrientes, que es lo que tradicionalmente hacemos con los análisis de suelos y es lo que voy a estar hablando fundamentalmente hoy, lo que tiene que ver con el diagnóstico nutricional, sino también tener en cuenta que ese suelo o esa raíz, lo que está sometida por ahí a limitantes de tipo físico, problemas de estructura y demás, va a estar con menor capacidad para absorber nutrientes o acceder a recursos abióticos como puede ser el agua. Es decir, una raíz, como ven aquí en esta imagen superior, que es muy didáctica, un suelo no degradado, tiene un mayor volumen de raíces, mayor continuidad de esas raíces y explora, por lo tanto, un mayor volumen. Sin duda, un suelo compactado, un suelo que está endurecido, que tiene estructuras laminares, que tiene una alta resistencia mecánica, va a ser una raíz con menor capacidad de acceder a recursos, como dije antes, tanto nutrientes como agua. Por eso que hay una conexión entre, digamos, la fertilidad física y lo que se solide considerar como fertilidad química. Hoy en día el paradigma es hablar o considerar a la fertilidad como un todo, que en realidad siempre fue así y vale la pena tener en cuenta. Entonces, este abordaje, digamos, conceptual. Como dije antes, hace poquitos días, di un webinar específicamente sobre muestreo de suelo, por lo tanto, los invito a poder verlo y simplemente voy a estar haciendo un comentario respecto a la importancia que tiene el análisis de suelo, el muestreo de suelo como herramienta fundamental para el diagnóstico de deficiencias nutricionales y pensando en lo que es ya un diagnóstico en maíz, básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta es que debemos considerar hacer un muestreo lo mejor posible. En general, para nutrientes de tipo móvil, como nitratos y sulfatos, evaluamos hasta 60 centímetros y normalmente, entonces, para nutrientes como puede ser fósforo, vamos a estar muestreando la capa de 0 a 20 centímetros y si se fijan aquí en esta tabla, lo que sería la intensidad de toma de muestras para fósforo tiene una intensidad mayor, generalmente para que el dato que nos reporta el laboratorio tenga un valor, tenga un dato exacto, tenemos que estar considerando una cantidad de submuestras de 40 a 50 submuestras, y entonces, eso implica que podemos hacerlo cada 2 o 3 años y de esa manera podemos tener un dato de fósforo que nos aporte información. Si uno hace un muestreo, digamos, con 20 o 25 submuestras todos los años para fósforo, el dato ese realmente va a tener una gran variabilidad, vamos a ver esos famosos serruchos que suben y que bajan y no vamos a estar, entonces, teniendo un dato que nos dé información de valor para lo que tiene que ver con el diagnóstico de fósforo. Entonces, en pocas palabras, con 20 o 25 submuestras, aquí vamos a estar bien para la mayoría de los clientes o para otras propiedades, como puede ser materia orgánica, fósforo, perdón, para el fósforo no, para materia orgánica, cationes y otras variables como pH y conductividad, y en el caso del fósforo tenemos que hacer un esfuerzo de hacer un muestreo más intensivo, un mínimo de 40 o 50 submuestras, y lo podemos hacer, como dije, cada varios años, no hace falta muestrear todos los años. Bien, entonces, ese es un punto de partida, tenemos que partir de un, digamos, diagnóstico, de hacer análisis de suelos, y eso como principal, entonces, cuando ya empezamos a evaluar lo que es la estrategia nutricional, el manejo de fertilizantes, realmente, ahí uno tiene que ya introducir un concepto que muchos de ustedes posiblemente ya lo conocen, que es el de los cuatro requisitos del manejo sustentable de nutrientes, que es, no es más que pensar a lo que es la estrategia nutricional como una combinación de, digamos, seleccionar la fuente correcta, la dosis correcta, el momento y la forma de colocación correctos. En general, uno tiene que tener en cuenta que no existe una estrategia óptima para todos los sistemas productivos, sino que uno justamente como asesor, como madrónomo, va a estar recomendando, o va a estar ayudando a definir una combinación de estos factores que sean, digamos, estrategias más adecuadas a ese sistema productivo. Como ustedes ven ahí, es como un rompecabezas y hay interconexión entre lo que es la dosis, que surge de un diagnóstico nutricional, después tenemos la fuente, el momento y la forma de colocación, obviamente están interconectados entre ellos, no es algo lineal. Uno a veces erige o tiene preferencias por determinados fertilizantes, eso ya tiene una implicancia en cuanto a las formas de colocación o los métodos de aplicación y ese tipo de interacciones ocurren. Pero en cualquier caso, lo que sí todo plan nutricional tiene que tener como meta es lograr una estrategia de aporte de nutrientes que permita maximizar el impacto y, digamos, el destino de esos nutrientes hacia el cultivo, hacia la raíz y hacia el cultivo, y minimizar las pérdidas, en otras palabras, tener una alta eficiencia de uso de los nutrientes que uno está colocando. Si uno ya piensa en cómo encarar un plan nutricional en el cultivo de maíz, el primer nutriente que uno tiene que considerar es nitrógeno, los otros que limitan con mayor frecuencia el rendimiento y la calidad del cultivo de maíz en la región pampeana, es el fósforo, el azufre y algunos micronutrientes. Hoy voy a estar abordando en esta pequeña introducción justamente todo lo que tiene que ver con nitrógeno y con fósforo y los demás nutrientes, en todo caso, lo podemos discutir con las preguntas. Así que vamos a charlar un poquito de nitrógeno. Hay algunos principios que vale la pena tener en cuenta cuando uno piensa en la fertilización nitrogenada del maíz. Uno de los aspectos fundamentales es la gran meta que uno tiene de sincronizar oferta con demanda y eso es un gran desafío para el manejo de nitrógeno en general en cualquier cultivo y por eso en esta presentación le voy a dedicar un espacio un poco mayor a nitrógeno que a fósforo. Un aspecto entonces como el ciclo del nitrógeno es tan abierto y el suelo aporta nitrógeno a través de la mineralización y por otro lado también hay bastantes pérdidas o tenemos distintas salidas del sistema solo cultivo, volatilización, lavado, etc. Es un gran desafío lograr sincronizar la oferta y la demanda y esa es la gran meta. Para ello tenemos que partir en primer lugar con un diagnóstico lo más realista de cuánto nitrógeno tenemos en el sistema. Desde comienzo del cultivo uno puede mirar los contenidos de nitratos, de NAN también y en función de eso después también hacer un seguimiento durante el ciclo, durante los estadios tempranos y tener una idea de cómo viene la oferta de nitrógeno y también tener claro la demanda a partir de una adecuada planificación de la tecnología y sobre todo los rendimientos que son factibles de obtener la escala de lote o escala de ambiente. No deseos sino un estudio digamos de probabilidad, frecuencias y demás que permite saber realmente qué rango de rendimientos estoy en condiciones de alcanzar en ese lote, en ese ambiente. Otro aspecto fundamental es tener en cuenta que los momentos y las formas de aplicación se tienen que ajustar en función de distintos factores, características grafoclimáticas, qué nivel de dosis estoy manejando, también digamos tiene que ver con qué maquinaria dispongo, no es algo que uno lo define flexante sino que lo debe ajustar en función de la zona, en función de las características que tienen los lotes. Y en ese sentido a veces puede ser útil fraccionar la dosis, sobre todo en esquemas que tienen digamos dosis altas, planteos productivos de alto rendimiento donde la dosis es alta, es elevada. A veces eso, el hecho de fraccionar permite mitigar eventuales pérdidas por lavado, sobre todo en planteos de maíz temprano y puede ser una opción a evaluar digamos para ciertos casos. En todo caso lo podemos discutir si hay alguna duda, algún caso especial. Y también otro aspecto es que uno tiene que elegir, digamos, uno tiene definida la dosis de nitrógeno, uno tiene a mano una serie de herramientas para justamente definir qué fuentes usar y demás, que lo vamos a discutir ahora en unos minutos. Y la idea es, como introducción a esto, digamos, uno tiene que tratar de buscar estrategias de productos o de fuentes de nitrógeno, de formas de colocación o métodos de aplicación que permitan maximizar la eficiencia de uso de ese nitrógeno. En otras palabras, que vaya más acutivo, menos al ambiente y eso es la mejor estrategia posible. En ese sentido tenemos distintos métodos de diagnóstico. Yo no voy a profundizar en todos en forma muy detallada, pero voy a introducir algunos de ellos y a dejar como para eventualmente después discutir ya situaciones más concretas que surjan con las consultas. Pero como primera medida, aquí vemos en el gráfico de la izquierda, el típico modelo de, digamos, de regresión lineal, donde uno tiene una gran curva ajustada, con muy bajo R cuadrado, es decir, un bajo valor predictivo de estos modelos, porque, bueno, ahí tenemos incluidos todos los factores que uno puede tener en un manejo de un cultivo, tipos de genotipos, digamos, zonas distintas zonas, distintas fechas de siembra, distintas condiciones ambientales. Eso hace que, en general, los ajustes de nitrógeno sean bastante pobres y que es un desafío entonces para los agrónomos usar este tipo de curvas. Uno lo puede tener como una referencia, pero siempre requiere algún tipo de adaptación y demás. Ese sería un poco el punto débil de estas curvas. Por supuesto, por otro lado, para generar curvas que sean estables y robustas, uno necesita mucha cantidad de datos y al mismo tiempo, cuando uno va sumando datos y suma variabilidad y consiguiera un gradiente ambiental más amplio, va sucediendo que los R cuadrados también van bajando. Entonces es como una especie de problema que va surgiendo a veces con estos modelos, pero bueno, son muy útiles. En general tienen en cuenta los nitratos disponibles en el suelo y el nitrógeno que uno fertiliza y con ellos construye estas curvas. Y por el otro lado, hacia la derecha, vemos un ejemplo opuesto, que sería el caso de un modelo de simulación, un modelo maicero, al cual me voy a referir luego rápidamente, pero sería el opuesto a un modelo de regresión o a una curva de la que dije antes. Los modelos de simulación lo que permiten es acotar y ajustar una serie de factores, como puede ser la fecha de siembra, el tipo de genotipo que uno usa, la condición hídrica de la siembra, la condición de nutrición de otros nutrientes distintos de nitrógeno al monstruo. Siembra como fósforo y como azufre. Podemos definir todo eso para una determinada serie de suelos y hoy por hoy contamos con muchísimos núcleos de validación para maicero, por lo tanto sería un muy lindo o es un muy buen modelo de diagnóstico, uno tiene que comenzar a testear las dosis y ver cómo funciona. Estos modelos, al igual que las curvas de diagnóstico que dije antes, pasadas en regresiones, solamente consideran el nitrógeno para alcanzar determinados niveles de rendimiento, no tienen en cuenta temas de calidad y por otro lado requieren tener bien claro en el caso de los modelos de simulación en qué ambiente estoy, qué serie de suelos y por ahí la desventaja que tiene es que pueden tener cierto nivel de desactualización en cuanto a genotipos y demás porque estos modelos se calibran cada tantos años y eso puede ser un conjunto débil, pero ahí fíjense en las curvas del maicero no hay un R cuadrado, porque en general uno puede definirlo, es muy alto en general porque al uno definir un set de variables lo que uno hace es construir la curva para todo el conjunto de decisiones que uno está tomando o de las características del lote que tiene, digamos, para manejar. Por eso es bien distinto uno de otro y vale la pena tener en cuenta esas diferencias. Por otro lado, en los últimos años se ha desarrollado mucho en Argentina el uso del más común índice para predecir el aporte de nitrógeno por mineralización en los suelos. Ya tenemos hoy día niveles o factores o valores promedios de cuál es el aporte de ese nitrógeno en cada activo y inclusive en cada fecha de siembra, por lo menos para las principales zonas de producción de la región pampeana y eso uno puede irlo considerando en los modelos zonales y eso permite sumar entonces el enano a el contenido de nitrógeno disponible en el suelo y tener una mejor, digamos, estimación de la puerta de ese nitrógeno y como dije antes, poder sincronizar esa oferta con la demanda esperada no es poca cosa, es una buena noticia. Por otro lado, en los últimos tiempos también, y es algo para destacar, cada vez disponemos de mayor información experimental sobre lo que tiene que ver con los índices de suficiencia de nitrógeno y su relación con las dosis óptimas económicas. Y acá muestro un ejemplo de un trabajo en ese sentido y vemos cómo podemos tomar la decisión de refertilizar un cultivo de maíz a través del análisis de lo que se llama el ISN, más que medir el contenido de, o mejor dicho, evaluar índices de, digamos, nutrición nitrogenada a través de, ya sea, clorofilómetros como el que vemos aquí, un binolta SPAD clásico o podemos usar también directamente imágenes de MDBI y uno lo que hace es evaluar cómo está el lote problema, el lote puntual que uno está tomando las decisiones en relación a lo que sería una zona de cultivo o una franja sin limitantes de nitrógeno. Eso es lo que llama el índice de suficiencia de nitrógeno. Cuando ese índice es muy alto y se acerca a más de 0,95, en general la probabilidad de tener respuesta a la refertilización en estadios de 10 hojas, máximo 10 hojas en maíz, digamos, son bajas. Mientras que si uno está a niveles de 0,85, 0,90 y demás, en general ahí tenemos una mayor probabilidad de tener respuesta al agregado de nitrógeno como refertilización en ese momento, cuando el cultivo tiene alrededor de 8, 9, 10 hojas, ahí uno puede tomar la decisión ya de refertilizar. El diagnóstico se hace un poquito antes, 4 o 6 hojas, 7 hojas, y es algo que nos permite tener una, digamos, una mirada un poco más dinámica de lo que es la oferta de nitrógeno, el estatus nutricional del cultivo y eventualmente entonces tomar una decisión de corregir ahí en estadios tempranos la oferta de nitrógeno. Antes hay buena información respecto de MyCero, yo les di una serie de tutoriales que se van a estar dando dentro de poco tiempo a través de ProFertil. Ustedes saben que ProFertil junto con Crea fueron los que desarrollaron muy buena parte de lo que es el programa MyCero, también hicieron lo que es el programa Triero, basado en modelos de simulación de tipo Ceres y demás, que a su vez esos modelos tienen larga historia en nuestro país y hay muy buenos grupos de trabajo que han justamente trabajado con esos modelos. Así que simplemente mostrarles que estas imágenes que me compartió Milta Toribio, gentilmente, para que estén atentos a justamente estos tutoriales que ayudan mucho a poder manejarlo y conocer bien cómo funcionan estos modelos, que son bastante simples. Por cierto. También hay que tener en cuenta que cada vez más tenemos a disposición text o plataformas o digamos de base web para la gestión de información en general y particularmente yo me voy a referir brevemente a la gestión digamos de índices espectrales como puede ser NDVI o afines para el uso de este tipo de gestiones de nutrición. Por eso que vale la pena seguir el programa, hay varios, AdFarm, AuraVan, Milotes y hay distintos tipos y lo que es interesante es que esta página web que desarrolló Aprecid lo que permite es tener un seguimiento de justamente las distintas tecnologías base web, las plataformas y tener una mirada también de los usuarios y aquí en esta web los usuarios la aprueban, las usan y eso nos permite a nosotros complementar mucho lo que es las herramientas tradicionales de diagnóstico basadas más bien en los análisis de suelo y sumar herramientas para lo que es el censoramiento de los cultivos que nos permite preparar mucho el diagnóstico en el caso de maíz durante digamos los estadios vegetativos tempranos alrededor de seis, entre cuatro y siete hojas uno puede medir. En general cuando uno progresa en el ciclo fenológico del cultivo mejora el valor predictivo de todos estos índices espectrales pero al mismo tiempo tenemos menor ventana para tomar decisiones y poder refertilizar en términos logísticos. Por eso hay que buscar un punto intermedio que generalmente uno hace un poco lo que dije antes, chequea el canopeo en cuatro o seis hojas y eventualmente toma la decisión de fertilizar alrededor de diez hojas y cuando uno todavía tiene un cultivo que puede manejar, digamos, desde el punto de vista del tamaño. En cuanto a las fuentes de nitrógeno hay muchísimas fuentes disponibles, hay distintos tipos, sólidos, líquidos y demás. Lo que es importante resaltar es que básicamente los productores o los asesores pueden tomar decisiones, digamos comprar una u otra fuente en función de distintos aspectos, tiene que ver con las preferencias, con el precio por unidad de nutrientes, que la disponibilidad en el mercado, es decir, distintos factores. Pero de punto de vista agronómico en general uno puede decir que aquellas fuentes que tienen urea en su composición o urea misma, tienen obviamente un proceso en el suelo que se llama hidrólisis y que entonces, digamos, tiene que pasar ese proceso para producir nitrógeno disponible para el cultivo y eso marca una diferencia no menor porque cuando ocurre ese proceso y se dan condiciones de temperatura elevada, o tenemos humedad en el suelo, esa urea puede tener una pérdida de nitrógeno por volatilización y que el maíz puede ser una pérdida que sea significativa. Entonces, en pocas palabras, fuentes que no tienen urea, como el CAN, no tienen pérdidas por volatilización en suelos agrícolas, en suelos con pH, digamos, más bien moderadamente ácidos, sí pueden tenerla en suelos tipo alcalinos. Y, obviamente, en el caso de WAN, que tiene menor proporción también de urea en su formulación, por esa misma razón también se pierde menos. También, en el caso de WAN o las mezclas de WAN con el sulfato de amonio, el hecho de aplicarlo chorreado en el suelo, que tiene una banda fluida, también hace que tenga menos contacto del fertilizante o la fracción aquí, que es la urea con la urea sensual, y eso hace que tengamos menos pérdidas. Pero, bueno, eso es como un gran panorama para dar una idea del punto de vista de la eficiencia de uso de cada una de estas fuentes, que sí hay diferencias y vale la pena, entonces, considerarlas cuando uno evalúa este tipo de fuentes. Hay todo un progreso local e internacional en cuanto a inhibidores de UREASA, en estos casos, si hay dudas, la podemos charlar en el espacio final, pero, bueno, vale la pena porque, digamos, nos aportan la posibilidad de, justamente, minimizar esas pérdidas que dije yo por volatilización, sobre todo en el caso del maíz estardío, que es muy significativa, pero también en el planteo de siembras tempranas, en función de la latitud y en función de la temperatura y de la condición hídrica del suelo al momento de la fertilización, si uno decide usar urea, contamos con la opción, entonces, de usar ureas tratadas con estos estabilizadores de nitrógeno. Bien, entonces, para dar algunas pautas prácticas de cuándo y cómo podemos aplicar nitrógeno, es interesante tener en cuenta que uno tiene una ventana práctica que es desde la emergencia aglutiva hasta 4, 6, 10 hojas, es un poco la ventana que uno puede intervenir, y en función de distintos factores, como qué tipo de planteo, si es maíz temprano, maíz tardío, cuál es el patrón de lluvias y demás, uno puede definir si vale la pena fertilizar toda la siembra o fraccionar en general, digamos, si la dosis es muy alta y hay riesgo en cuanto a que haya una ocurrencia de lluvias intensas y pueda lavar parte de ese nitrógeno, cuando uno maneja dosis altas, fraccionar, evidentemente, resulta bastante lógico y es algo que es recomendable, digamos. Pero eso también va a depender un poco de, como dije, de la condición de lluvias y demás. En general, algo a la siembra siempre hay que, o una proporción significativa hay que agregar para que el cultivo tenga una cantidad de nitrógeno adecuado, se incorpore y demás, y después tenemos la chance, entonces, de aplicar la segunda fracción en B4, en B6, y, inclusive, ahí tenemos la chance de ver si vale la pena aumentar un poco la dosis o no respecto de, digamos, de lo que habíamos planificado a través de la evaluación del índice de suficiencia de nitrógeno, que hoy en día lo podemos hacer a través de índices espectrales, usando plataformas, o si uno tiene un equipo portátil, digamos, tipo Green Seeker o SPAD, también lo puede hacer a campo con el método tradicional, recorriéndolo a los otros, digamos. Así que, en todo caso, después podemos profundizar un poquito en estas decisiones. Yendo, entonces, un poco a la parte de fósforo, a la segunda parte de esta introducción, en lo que es nutrición de maíz, y vale la pena, entonces, ir repasando algunos aspectos. En general, cuando uno piensa en diagnóstico de fósforo en maíz, lo que tiene que tener en cuenta es que disponemos, ya, por suerte, en Argentina y en otros países, es un método muy eficaz, que es el fósforo destructable en el suelo. La verdad que funciona muy, muy bien. Y eso nos permite tener una buena correlación o un buen ajuste entre lo que tiene que ver con las respuestas y, digamos, a fósforo y el contenido fósforo medido por el Bray 1, que básicamente usamos aquí en la... Ahí tiene una pequeña tablita. En los rangos, en general, uno asume que con niveles de 15 a 20, o de 16 a 20, digamos, muestran aquí, estamos en una situación ya de alta oferta o de un buen valor, un adecuado valor de fósforo Bray, y cuando estamos arriba de 20, ya, posiblemente, estamos en una situación de baja probabilidad de respuesta a fósforo. Como dije antes, si uno hace un buen... En cuanto a intensidad, y por lo tanto, tiene un dato de fósforo Bray representativo de la disponibilidad de fósforo real que tiene ese lote, realmente ya tenemos un muy buen índice que nos permite predecir las respuestas a fósforo de un modo muy eficaz. Por otro lado, la tercera etapa del diagnóstico de disponibilidad de fósforo tiene que ver con evaluar ya otros aspectos que tienen que ver con cuál es la filosofía, cuál es el criterio que voy a estar considerando para fertilizar el sistema, a diferencia del nitrógeno, que dijimos que tiene un ciclo muy abierto y que es un desafío realmente ajustar las dosis como para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental. En el caso del fósforo, digamos, la dinámica es bien distinta, el ciclo es bien cerrado, entonces uno puede manejar el fósforo a nivel de distintos cultivos, a nivel de la rotación, y uno puede tomar distintas decisiones, fertilizar cada cultivo, con una dosis muy baja, o manejar un programa de nutrición a nivel de una rotación, y distintos entonces, uno puede tomar en cuenta distintos esquemas. Eso es importante tener en cuenta a la hora de decidir cómo va a estar manejándolo. En ese sentido, si uno decide, por ejemplo, manejar el fósforo por reposición, uno lo que hace es aplicar el fósforo equivalente a lo que espera en esos cultivos, en esos granos, y aquí les muestro simplemente datos de tabla, uno debería medir el contenido de fósforo en los granos, en los principales genotipos, si uno quisiera hacer un programa nutricional basado en los propios cultivos, porque puede haber variaciones en la absorción de fósforo, y por lo tanto los niveles de concentración de fósforo que puedo tener en los granos. Después hay otro tipo de curvas o tablas, esta figura es muy conocida, y la tabla también, que se usa para mostrar estos mismos datos en forma de tabla, es un ejemplo de modelo de, digamos, enriquecimiento y mantenimiento de fósforo, en el cual uno, en función de los rendimientos objetivos que están aquí en absisas, puede definir una dosis de fertilizante, en este caso está expresada la dosis como kilos de superfopato triple, digamos, o DAP, digamos, ¿no? Entonces ahí uno puede definir la dosis en función del contenido de fósforo de suelo, y obviamente a medida que el contenido es más bajo, las dosis son más altas, lo mismo si el rendimiento esperado es mayor. Si uno aplica estas curvas como norma, digamos, en los años, a medida que vas aplicando este criterio, los niveles de fósforo se van acercando a los rangos de suficiencia que dije antes, entre 15 y 20 ppm, y es un ejemplo de un modelo que uno podría llegar a considerar cuando uno mira, tiene una mirada de más largo plazo a nivel de manejo de los cultivos, mientras que por ahí el esquema más reposición, o esquemas que se llaman también de suficiencia, o de respuesta económica, implica aplicar dosis más bajas, es decir, hay distintos enfoques para este tipo de cuestiones. En el contexto de fósforo, la complejidad es menor, en el sentido de que generalmente cuando uno evalúa si puede haber distintas preferencias a la hora de comprar un platizante, que tienen que ver con el precio, la concentración de nutrientes, la disponibilidad de mercados, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de fósforo, lo que se sabe es que en general no hay grandes diferencias en términos de disponibilidad cuando uno las compara a similar dosis de fósforo colocado, o cuando uno compara en términos de similar método de colocación. Un poco la excepción a ese principio es cuando uno maneja fertilizantes líquidos, en general los fertilizantes líquidos tienen una mayor disponibilidad en situaciones de suelo calcáreo o suelos con horizontes cálcicos, un poquito más de eficiencia. En general hay que tener en cuenta que la recuperación que un cultivo puede hacer de fósforo, lo que llama la recuperación aparente o la eficiencia de recuperación aparente, en el primer año de aplicaciones baja en general, independientemente de la fuente de fósforo, puede estar en orden de entre 25 a 35% para citar un promedio. Y lo que es importante es que en los suelos de la región pamperana, sobre todo los molizoles, la buena noticia es que si uno toma una serie de años, esa eficiencia de recuperación, si uno va sumando los distintos cultivos de la rotación, llega a valores muy altos. Es decir, lo que el cultivo no toma en el primer año, el suelo lo tiene retenido o el residuo lo tiene retenido, pero después se va liberando. Es decir, son suelos poco fijadores, en otras palabras, y eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Por la misma razón, son suelos que tienen en general bastante residualidad. Por eso, cuando uno considera que hay residualidad en la aplicación de fósforo, en otras palabras, es una forma de asumir que es un suelo poco fijador, en cuanto a fósforo. Digamos, más allá de lo que es fuente, vale la pena acordarse o recordar que el fósforo, como principio, se suele aplicar en el momento de la siembra de los cultivos, idealmente en forma localizada, por debajo y acostado, o próximo a la línea, si se aplica junto a la línea, o sea, durante la siembra, y la sembradora no permite separar el fertilizante de la línea de siembra, hay que tener en cuenta temas como fitotoxicidad a dosis máximas, que yo no abordé aquí, y que vale la pena también tener en cuenta. Pero en general, como ustedes pueden ver en la figura superior, en general, cuando nuestros suelos tienen bajo contenido de fósforo, la aplicación localizada en bandas suele tener una mayor eficiencia, es decir, tenemos mayor impacto en el rendimiento, porque obviamente el fósforo se mueve poco en el suelo, y uno lo coloca cerca de las raíces, entonces les facilita un poco al cultivo el acceso a ese fósforo. Por el contrario, en suelos con mayor oferta de fósforo, en general, no hay tantas diferencias entre colocarlo en banda y al voleo. Lo que vale la pena también tener en cuenta es que, en sistemas productivos, como lo que podemos tener aquí en la región pampeana, que son, digamos, sistemas que se están intensificando en términos de manejo de las rotaciones, inclusión de cultivos de servicio, y aplicando más cantidad de nutrientes, uno debería tener en cuenta que, en realidad, la aplicación en banda y la aplicación al voleo no son antagónicas, sino que uno tiende a integrar. Por ejemplo, el uso de arrancadores en el momento de la siembra, arrancadores líquidos, como puede ser lo que se usa en Estados Unidos, es algo que se ha demostrado a través de un montón de papers de los últimos años, que la aplicación de un starter, bien preciso en términos de abastecer, con una dosis baja pero uniforme, a ese cultivo, integrándolo luego con un manejo del fósforo de tipo al voleo o en otras instancias distintas a la siembra, permite sacar ventaja de los dos sistemas. Uno tiene que buscar justamente la estrategia. Lo que no está bien es manejar, por ejemplo, aplicaciones a voleo en suelos muy fijadores o en suelos muy deficientes a fósforo. Hay que tener, entonces, cierta precaución de tomar como premisa que el fósforo va localizado en general con suelos deficientes de fósforo, que son los que predominan en la región pampeana, y eventualmente, después evaluar cómo posicionar el manejo del fósforo al voleo anticipada a la siembra para cuando yo tengo que manejar programas de mejoramiento de la disponibilidad de fósforo a lo largo del tiempo. Bien. Esto fue la introducción. Como dije, la idea era eso, una introducción, y dejar un espacio para preguntas. Bueno, Martín, muchas gracias. Voy a pasar a las preguntas, y voy con la primera. ¿Existen umbrales de nitratos AB5-B6 en maíz que correlacionen bien con valores de NBDI obtenidos con imágenes Sentinel? Buena pregunta. ¿Se escucha todavía? Sí. Mirá, la verdad es que uno, no hay mucho trabajo buscando correlacionar niveles de nitratos en suelo, yo entiendo que se refieran a nitratos en suelo, con respecto a lo que serían imágenes de NBDI y demás, porque tenés, normalmente uno podría, y de hecho hay trabajos que ha hecho sobre todo el INTA Pergamino, con Manuel Ferrari y demás, hay trabajos que permiten conocer con bastante precisión el estatus nitrogenado de maíz, 4 o 6 hojas, viviendo los nitratos en suelo, en la capa de 0 a 20 centímetros, ¿no es cierto? En niveles de 18 o 20 ppm de nitrógeno como nitratos, y la capa de 0 a 20 es el típico umbral que uno conoce. Posiblemente haya una correlación entre esos nitratos y los índices de suficiencia de nitrógeno, uno pueda medir en canopeo, ya sea con índices espectrales, o midiéndolo con un clorofilómetro. Me imagino que posiblemente haya algún trabajo, en general, como te digo, la tendencia es usar, sobre todo cuando uno maneja una gran cantidad de lotes, por lo escalable en general, de estos modelos de tipo que usan índices espectrales, uno tiende a usar más, por ahí, directamente estos modelos que dije yo, índices de suficiencia de nitrógeno, que se chequean a través de imágenes, o con clorofilómetros o tipo green seeker y demás, a nivel de campo, con este tipo portátil, ¿no? Pero perfectamente uno también podría ir al campo y mostrar, cuando cultivo tiene 4 o 6 hojas, sacar muestras de 0 a 20, y ver si estoy con niveles de nitratos por debajo, por encima de esos 18 a 20 ppm de nitrógeno, guión, nitratos. El tema es que después, cuando yo estoy por debajo de eso, uno tiene que manejar un valor promedio, que se calibró, sobre todo yo vi trabajos en sudeste, pero que son, digamos, que por cada ppm, que yo estoy por debajo de 18 ppm, o 18 a 20, que es el umbral, yo tengo que estar aplicando más o menos entre 8 a 10 kilos de nitrógeno por cada ppm. O sea que, el abordaje a través de análisis de suelos en estadios vegetativos, es como un camino, es decir, tenerla, desde el punto de vista de la curiosidad académica, no hay problema, y yo creo que hasta debe haber quizás curvas que correlacionen índice de suficiencia medido con índices espectrales, ya sea bajada con CELTI, o con otros satélites, con lo que está pasando en el suelo, por ejemplo, con la concentración de nitratos. Pero generalmente son como dos abordajes distintos, uno es más de censuramiento remoto, el que usa, digamos, las imágenes espectrales, mientras que el otro es un diagnóstico más tradicional, basado en los nitratos en el suelo. Depende de la escala, perfectamente uno puede mostrar estadios vegetativos y en suelo, me refiero, y ver, siguiendo esa pauta que dije antes, en función de los nitratos, si estoy por debajo del umbral, aplicar ese valor, esos kilos que dije antes, o bien directamente irse a a censores remotos. Bárbaro, gracias. Vamos con la segunda. ¿Existen en el mercado fuentes de nitrógeno en nanopartículas líquido? ¿Hay experiencias en el uso de los mismos? Buena pregunta. Que yo sepa, no hay, digamos, para lo que son fuentes de nitrógeno, que yo sepa, no hay, o por lo menos no lo he visto, no solamente no lo he visto en el mercado local, sino que la nanotecnología, digamos, el uso de nanotecnología en fuentes nitrogenadas, no lo he escuchado mucho. Quizás más para fósforo podría tener que ver, porque hay mucho interés en buscar polímeros o estructuras o presentaciones o tamaños de partículas que pueda llegar a tener algún beneficio en cuanto a fósforo, que hasta ahora tampoco hay nada demostrado. No, la verdad que yo más he visto tecnologías de nanopartículas es para productos foliares y tiene que ver con micronutrientes y no tanto con fuentes de nitrógeno. Es decir, lo que sí yo invito a considerar que yo no tuve tiempo de cubrir es el uso de inhibidores de la gasa, básicamente el NBPT o la combinación NBPT con otra molécula que es NBPT que en Argentina se comercializa con la marca del PIMUS que está patentada, se patentó en el 2007. El BAS es muy conocido que es una tecnología súper probada, digamos, el uso del NBPT y distintas formulaciones. Hay como una nueva ola a nivel mundial hoy en día que un poco compara los nuevos inhibidores de la urea versus el tradicional agrotein que era el NBPT común, digamos, y hay como un, se ve que hay un impacto mayor, por ejemplo, en el caso de maíz en Argentina, datos, digamos, de investigaciones locales, uno puede tener una respuesta al uso de este LIMUS o LIMUS en inglés, el orden de 600 kilos por hectárea y podemos reducir en un 80, 90% las pérdidas por volatilización de amoníaco en una ventana que va desde que yo aplico hasta 10, 15 días, después tiene que, digamos, en esa ventana tiene que llevar 15, 20 milímetros para que se incorpore ese fertilizante, si no después ya puede haber pérdidas, pero por ese lado hay muchísima información, no solamente local, sino internacional. Por otro lado hay también muy buenos datos a nivel internacional de inhibidores de la nitrificación, poco tuve tiempo de hablar, pero que vale la pena en algún momento por ahí charlar y que también tiene un efecto moderado en el rendimiento, según trabajos mundiales de 5 a 10% de impacto en el rendimiento, porque ahí lo que mitigas con el inhibidor de la nitrificación son las situaciones donde un parias por lavado o desnitrificación que en maíces tempranos en la Argentina se dan situaciones de excesos hídricos y ahí yo puedo tener alguna ventaja del uso de inhibidores de la nitrificación. La diferencia es que con los inhibidores de la volatilización yo puedo predecir si voy a tener pérdidas por volatilización porque yo con la temperatura yo ya puedo rápidamente saberlo. Si yo estoy en un maíz tardío puedo tener un 50% de pérdidas de nitrógeno si aplico urea al voleo si la urea no está tratada con inhibidores de ureaza entonces yo ya voy a tener una ventaja lo mismo yo uso guan o mezclas de guan con tizofato de amonio en maíces tardíos sin duda es una técnica que permite bajar mucho las pérdidas por volatilización y lo que tienen los inhibidores de la nitrificación que hasta donde yo conozco y según mis chequeos no hay todavía productos que se ofrecen a nivel comercial para cultivos extensivos pero si hay un montón de ensayos que están justamente chequeando esto lo difícil que tiene digamos la dificultad que tiene predecir las pérdidas por lavado es que tiene mucho que ver con el contexto climático hídrico como ustedes saben es muy difícil predecir las lluvias en Argentina y en muchos otros países y entonces hay un desafío para usar cuando usar un inhibidor de nitrificación en general y la verdad que se hace en Estados Unidos por ejemplo es tomarlo como una especie de seguro agrícola es decir en situaciones donde yo tengo cierta probabilidad de ocurrencia de lluvia que me puedan lavar ese nitrógeno al momento de la siembra alrededor de la siembra cuando yo voy a estar fertilizando o alrededor del momento donde yo tengo ese pulso de nitrógeno que estoy colocando el uso de inhibidores de distinto tipo nitrapirin DSD DMPP hay varios todo funciona más o menos parecido y te protegen o te mantienen ese amonio mejor dicho del fertilizante el caso urea que lo mantienen en forma amoníacal durante varias semanas 7-8 semanas es decir por eso se llaman estabilizadores de nitrógeno que la mantienen estable el amonio no se mueve tanto por el suelo se absorbe digamos rápidamente por el cultivo no hay y es una puede ser una ventaja pero nanopartículas en tecnologías que tienen que ver con productos nitrogenados no se me ocurre por donde podría venir pero bueno es una opinión en ese caso gracias Martín otra pregunta es ¿cuáles son las dosis máximas de fósforo y nitrógeno en la misma línea de siembra para no generar fitotoxicidad? buena pregunta hay unas tablas de eso y uno tiende a mostrarlas y nunca se las acuerda pero en general como dato de color en general la base de cálculo muchas veces para este tipo de preguntas es el nitrógeno si uno mira sobre todo el nitrógeno que viene el pastizante ya sea que sea un producto como urea que es solamente nitrogenado o si es un MAP un DAP es decir un copato de amonio también uno mira cuántos kilos de nitrógeno y en base a eso digamos saca esa conclusión ahora voy a dar algunos números pero como comentario les cuento que hay hay un software muy interesante que es Seed Damage Seed Damage tiene un nombre largo que es de la Universidad de South Dakota si ustedes googlean lo pueden buscar si ponen Seed Damage que es daño South Dakota ahí van a encontrar es un software muy conocido y ahí lo bueno es que uno puede definir esa dosis máxima que uno puede colocar junto con la semilla en base a distancia entre hileras del cultivo en el caso del maíz particularmente estamos hablando ahora porque depende de esa dosis máxima de distancia entre hileras depende también la condición hídrica sobre todo y el tipo de suelo y demás pero como dato general uno lo que mira es que para suelos arenosos no superar alrededor de 10 kilos de nitrógeno máximo a colocar junto con la semilla ya sea que venga de urea o venga de un formato de amonio así 10-15 kilos y en el caso de suelos de texturas medias uno puede tomar quizás un valor de 15 a 20 kilos como referencia típicamente los famosos 40-45 kilos de urea o 50 kilos de urea pero hay que tener cuidado porque depende mucho del tipo de suelo la condición hídrica cuando el suelo tiene más materia orgánica o una mejor condición hídrica los efectos de fitotoxicidad son bastante bajos por otro lado depende mucho del cultivo también en el caso del maíz si vale la pena tener mucho cuidado porque el maíz como ustedes saben si yo pierdo plántulas tiene poca capacidad para compensar esa pérdida a través de la extensión foliar y demás entonces vale la pena en planteos por ejemplo de siembra tardía tratar de evitar usar urea junto con las semillas y la sembradora no permite separarla independientemente de la dosis es una recomendación que vale la pena en países tempranos uno puede por ahí especular un poco más pero la premisa es que el nitrógeno sobre todo el nitrógeno de urea que es el que tiene una reacción alcalina y un pH de 9 y pico cuando reacciona eso es lo que puede generar mayor daño en la exterminación y en la emergencia mientras que por ahí otros fertilizantes tienen menos daño a fitotóxicos típicamente por ejemplo el MAP el copato monoamónico es un poco menos fitotóxico que el copato diamónico tiene que ver con el pH de reacción el DAP tiene un pH de reacción un poco más alta produce amonía etcétera pero como como gran para tener en la cabeza esos rangos nos permiten ubicar y hacer un cálculo de dónde estamos parados y más o menos entre 10 y 15 de nitrógeno máximo y ahí uno hace la cuenta en función del contenido que tiene de nitrógeno en el fertilizante en general lo que se suele manejar es que alrededor de 30 a 40 kilos de urea no se debería superar en suelo de texturas medias para prevenir justamente daños de fitotoxicidad pero como premisa habría que sacar la urea en planteos de siembra de maíz tardío y ir a fuentes de otro tipo fuentes líquidas yo no comenté antes la importancia que tiene por ahí en planteos de maíz tardío donde el cultivo progresa fenológicamente muy rápido y hay mucha muy alta temperatura quizás poner foco en justamente fuentes de baja volatilización fuentes líquidas puede ser un camino porque uno puede fertilizar con una alta capacidad de trabajo o también podría ser perfectamente golear ureas tratadas con inhibidores ¿no es cierto? de ureas sobre todo pero la idea de poner urea en el momento de la siembra del maíz si la máquina no se para es un problema si la máquina se para la dosis es la que ustedes quieran pero eso es una verdad que aplica solamente a los maíces tempranos porque hay algunos trabajos que muestran por ejemplo algunos trabajos que yo escuché de Gustavo Ferraris que él comentaba que él vio a veces también daño fitotóxico cuando se coloca urea digamos aunque se separe un poco de la línea en maíces tardíos donde tengo muy alta temperatura puede haber también un daño de fitotoxicidad así que eso es un poco el programa Bárbaro gracias Martín otra pregunta es ¿qué reflexión al respecto puede dar sobre el uso de fertilizantes tipo microessencial mezclas químicas? buena pregunta y viene bien porque no lo dije cuando mostré los fertilizantes y lo suelo hacer en general el uso de mezclas químicas de tipo microessencial es muy interesante en qué sentido nos aporta sobre todo ¿por qué digo microessencial? primero porque tiene una tecnología patentada se llama Fusion y cuál es la gran novedad que tiene que el azufre que está metido en ese gránulo que está en la matriz de ese gránulo ha sido incorporado en una parte que forma el azufre elemental micronizado y eso lo que permite es tener una mayor concentración de azufre la mitad más o menos de azufre está en forma de azufre elemental micronizado con las menores a 30 a 40 micrones y ahí sí la nanotecnología nos ha aportado una gran ventaja que es que yo puedo tener azufre elemental que es insoluble en agua y que se tiene que oxidar y al tenerlo con tamaños de partículas tan finas realmente inéditas no hay muchos productos que tengan ese tamaño nos permite tener un fertilizante que tiene una alta cantidad de azufre una muy buena relación fósforo azufre es posible de lograr físicas y eso nos permite al productor y al asesor digamos trabajar con dosis de 100 150 kilos y nos aporta una muy buena cantidad de fósforo piensen que 40% de pentóxido tiene 10% de azufre y tiene 1% de zinc y en general para esas dosis que yo dije 100-150 kilos nos permite aportar una muy buena cantidad de esos elementos cubrir casi todo lo que es la respuesta zinc por un kilo un kilo y medio estamos bastante bien y en el caso del azufre también estamos aportando 10-15 kilos por lo tanto en ese sentido el punto de vista lo que es el balance o la relación fósforo-azufre no hay forma de igualar ese beneficio y por otro lado el precio de estos productos ha ido bajando mucho en los últimos tiempos y compite muy bien contra lo que es un fósforo-azufre mono-amólico entonces uno puede tener puede simplificar mucho el manejo porque las otras opciones son usar mezclas que en general son más desbalanceadas entre fósforo y azufre generalmente tenemos muy poco azufre en relación a fósforo y en ese sentido es una gran ventaja no tanto en la eficiencia de uso de cada nutriente que aporta la mezcla química sino poder aportar más de un nutriente podemos lograr un manejo nutricional más balanceado y en precio realmente es muy competitivo y en el caso particularmente que preguntan del microessencial al tener nitrógeno fundamentalmente es una mezcla fósforada azufrada y con zinc nitrógeno es como lo que puede venir de un MAP no es tampoco fundamental pero lo que tiene interesante es que para el caso del maíz nos aportan los principales nutrientes sobre los cuales estamos viendo deficiencias en los suelos de la región palmeana sumaría un comentario que no dije porque no hubo tiempo hablar con muchos de micronutrientes es que además de que el zinc obviamente estamos viendo bastantes deficiencias posiblemente deberíamos prestar más atención también al boro en maíz en donde hay buenos precedentes locales pero todavía no tenemos gran información para el diagnóstico pero posiblemente en un futuro sea un micronutriente que habría que prestar atención hoy el zinc entra de rutina en un planteo de maíz no solamente de alta productividad sino en cualquier maíz debería entrar previo diagnóstico obviamente el zinc y el azufre junto al nitrógeno y fósforo que fue lo que yo cumplí hoy ¿ok? Bueno gracias Martín va la próxima ¿los fertilizantes a base de nitratos son tanto más eficientes que los a base ureica como sugieren los proveedores? Mira acá hay que decir algunas cuestiones en general las plantas toman el nitrógeno en forma de nitratos y en forma de amonio lo digo parece medio obvio pero a veces hay dudas respecto a eso las plantas lo pueden tomar de las dos formas pasa que el amonio se nitrifica muy rápidamente en el suelo y por eso que no lo tenemos demasiado o no lo medimos de rutina y suele ser baja la concentración de amonio en general en ese sentido fertilizantes que no tengan urea digamos en su composición que se llama tipo nítrico como el CAN el trato de amonio calcario o fertilizantes que están formulados en base a esa fuente sí que hay varios ejemplo los de IARA pero puede haber también proveedores que venden el CAN y es nitrato de amonio calcario y también es básicamente una fuente que no volatiliza en condiciones de suelo no alcalino o tiene mínimamente se usa de hecho en los ensayos se usa el tratamiento con nitrato de amonio calcario tradicionalmente se usa como el testigo en el cual no tenemos pérdidas por volatilización entonces cuando hay condiciones predisponentes a la volatilización usar una fuente de ese tipo que no volatiliza sin duda es más eficiente que usar urea que va a estar volatilizando pero cuando uno compara entonces hay que ver qué está comparando porque si uno compara una urea tratada con un inhibidor de urea prácticamente se bloquea el 80 por volatilización y también podemos tener entonces más eficiencia o similar eficiencia que una fuente que no volatiliza normalmente con el WAN o mezclas del WAN con tiosopato de amonio si bien se reducen mucho las pérdidas por volatilización hay un poco de volatilización la mitad un poco más de la mitad que lo que tendría con ureas sin tratar pero piensen que el WAN no tiene inhibidor de urea lo que tiene es menos urea en su composición y en todo caso baja bastante las pérdidas por volatilización pero no es equivalente a una fuente que no volatiliza como el nitrato de amonio calcario o una urea tratada con inhibidor de ureaza y después algo que es importante tener en cuenta es que uno habla de deficiencias a veces los proveedores por ahí comparan y usan factores de conversión y demás que yo tenga pérdidas por volatilización en un suelo no necesariamente quiere decir que ese cultivo va a estar limitado por nitrógeno es muy común por ejemplo yo puedo mostrar en un maíz tardío que tengo pérdidas de la mitad del nitrógeno digamos que yo aplico con urea y por ahí ese maíz en ese sitio concretamente o en ese lote tuvo una oferta de nitrógeno en el suelo que permitió cubrir su demanda por eso que hay que separar lo que es las eficiencias que tienen que ver con la pérdida de nutrientes en este caso de nitrógeno con lo que realmente el cultivo después puede sufrir o no en general nuestros suelos tienden a tener muy pocos nitrógenos en lo que es maíces tempranos nitrógenos muy limitantes sobre todo con un tienda de alcanzar altos rendimientos y por eso tenemos riesgo de que si yo fertilizo y no presto atención tenga pérdidas por volatilización que no solamente implican por ahí pueden no limitar ese cultivo por ahí porque justamente se dio el suelo o aportó o lo que yo apliqué digamos permitió cubrir la demanda pero ese nitrógeno que se volatiliza sin dudas son dólares que se van del suelo estoy perdiendo dinero con lo cual no es muy razonable y sobre todo estamos impactando sobre el ambiente es decir cada vez más hay más interés en la importancia que tiene el uso de lo que se llaman ahora eco-innovaciones es decir tecnologías que aumentan la eficiencia de uso de nitrógeno como pueden ser los inhibidores y demás por un tema ambiental cada vez más el tema ambiental va a ser más considerado y por eso hay que digamos mirar la cuestión del impacto en rendimiento y en pérdidas en términos de dinero de ese nitrógeno que va a la atmósfera pero también tener en cuenta el impacto ambiental y cada vez el interés en certificaciones y subsidios como estamos viendo en algunos países para justamente estimular el uso de productos o aditivos o prácticas agronómicas que permitan maximizar la eficiencia de uso de nitrógeno es una tendencia que se está viendo a nivel global perfecto bueno para la próxima pregunta en cuanto al uso de índices utilizados para estimar nitrógenos en maíz recomienda el uso de alternativas a NDBI como SAVI o EBI por ejemplo buena pregunta aclaro que yo no soy especialista en todo el tema de teledetección y demás si tengo entendido que el NDBI es el más usado pero hay varios otros y de hecho uno busca papers del tema de índices espectrales hay de todo y de hecho hay muchísimos trabajos científicos que comparan decenas de estos índices similares al NDBI o que mejoran mejoran el valor predictivo que puede tener el índice el NDBI para predecir crecimiento y demás si hay un montón yo no en eso no lo voy a poder ayudar mucho digamos hay varios por ejemplo el programa AdFarm que generó YAR a nivel mundial no usa el NDBI usa otro parecido pero no usa el NDBI y lo que tiene que ver es que en general esos otros que se usan mejoran digamos la el funcionamiento del índice cuando el NDBI por ahí ya se satura o por ahí no permite no es tan sensible para detectar situaciones de digamos nutrición o de crecimiento a nivel de los entonces ahí hay que estar atentos hay varios otros índices que están en evaluación pero por lejos el NDBI sigue siendo el más utilizado en la mayoría de las plataformas tipo AuraBand u otras pero sí hay varios otros y uno puede hacer una búsqueda por ahí de la literatura y ahí para todos los gustos ahora ¿ok? Bárbaro va la próxima me gustaría saber de la relación antagónica del fósforo con el zinc ¿cómo se da y cómo manejo ese antagonismo? ¿con qué dosis de fósforo puedo causar deficiencias temporarias de zinc? Bueno una pregunta la verdad es que hay muchos trabajos muy clásicos de eso mi mirada es un poco más pragmática existe esa interacción lo que pasa es que muchas veces en los suelos en los cuales estamos operando en la región puampiana tenemos las deficiencias de los dos nutrientes a veces estamos aplicando o en la mayoría de los casos estamos aplicando fósforo en el caso de maíz fundamentalmente fósforo y zinc y azufre y nitrógeno como programa nutricional entonces habría que ver cómo estoy colocando digamos ese fósforo y ese zinc y demás en general no hay demasiada información local y tampoco hay mucho interés académico en medir este tipo de cosas porque es más una curiosidad académica y está como se ha estudiado mucho yo mismo que tuve que presentar un trabajo sobre eso en la maestría sobre el tema del fósforo y el zinc y hay un montón de mecanismos que están involucrados en ese antagonismo hay una parte de los antagonismos que se dan en la interacción entre el fósforo y el zinc a nivel del suelo otras teorías o otras hipótesis que dicen que dentro de la planta ocurre el antagonismo lo que sí está claro es que si uno digamos aplica el fósforo tradicionalmente en el momento de la siembra en sueltos por ahí muy deficientes en zinc bueno posiblemente ahí no no va a haber problema porque el zinc no va a estar interfiriendo quizás si uno aplica en estas mezclas químicas que dijimos normalmente lo que estamos viendo es que prevalece la sinergia y no el antagonismo normalmente digamos yo no lo consideraría como un problema que se haya visto a campo quizás uno puede generar por ejemplo yo aplico una alta dosis después por el momento de la siembra 300 kilos que no tendría sentido hacerlo o quizás puedo justamente inducir una deficiencia de zinc por este antagonismo si yo en el mismo producto tengo zinc o si en el suelo tengo poco zinc por ahí puedo magnificar esa deficiencia pero la verdad que es muy anecdótico lo que uno cuando uno aplica en forma digamos con una estrategia de nutrición balanceada fósforo y el zinc ya sea con mezclas químicas o manejando digamos por separado en cualquier caso no es algo que se ha visto que sea un factor limitante si se vio un poco lo que dije antes una alta dosis de fósforo por ello una deficiencia inducida de zinc en el suelo si uno coloca por ejemplo digamos una alta dosis de una mezcla de este tipo que tiene por ahí fósforo y demás pero no pensaría en decir bueno voy a poner el zinc separado de la línea de siembra o de porque me vaya a tener un problema no lo veo como problemático de todos modos tiene esta persona que preguntó inquietudes de cómo se produce el mecanismo y demás hay bastante material de eso así que podría ayudarlo si quiere bien los mecanismos bueno muchas gracias Martín vamos a hacer la última pregunta que ya estamos un poco excedidos de tiempo el modelo ISN mediante SPAD correlaciona tan bien para maíz como para los cultivos de fina la metodología sería igual con franja de suficiencia buena pregunta en trigo hay más información digamos porque está cargado en el programa Auraman es decir para presupuestar es un tema largo en general el índice de suficiencia de nitrógeno sin dudas se está calibrando y hay buena información tanto para cereales de invierno trigo cebada como para maíz de hecho en trigo está bastante ya validado y de hecho el programa Auraman es bastante conocido incluye una especie de módulo que se llama N-INTA que es justamente el modelo que desarrolló el equipo de Naciori que lo incorpora digamos forma parte del modelo es decir ahí es un buen ejemplo de cómo una ACTEC puede sacar provecho de información científica local y sumarlo es decir uno puede contar ya como para el caso de Laura Bang uno puede chequear si refertilizo o no cuando el cultivo está más o menos próximo a un nudo ese es el estadio en el cual se chequea el índice de suficiencia de nitrógeno en trigo o sea fin de macollaje lo mismo sería cebada pero básicamente está calibrado para trigo en lo que es el Laura Bang y el mismo razonamiento es decir uno puede chequearlo y demás el Laura Bang cuando usa el N-INTA no necesita franja de suficiencia uno va cargando datos como el nitrógeno mejor dicho el rendimiento objetivo y el mismo programa toma dentro de la propia variabilidad el lote toma es lo que sería la situación de nitrógeno no limitante es decir buscan la variabilidad cuál sería el índice de suficiencia por hecho cuál sería el índice verde o el índice de verdor si fuera un SPAD por ejemplo busca cuál sería ese valor de índice espectral del cultivo por nitrógeno y calcula el índice y la dosis surge del algoritmo que Melchiori ya viene calibrando hace muchísimos años a nivel internacional y demás el maíz claro si el Auroban hoy tiene una corrida homóloga a la que dije para trigo así tipo N-INTA pero también no siempre necesariamente hace falta tener una franja de suficiencia si yo tengo los algoritmos calibrados y demás si no digamos puedo usar también hasta donde yo tengo entendido estos programas permiten usar franjas de suficiencia también y siempre la franja de suficiencia tiene que ser generada con una dosis de nitrógeno que no es el doble del productor sino generosa que permita saturar realmente la absorción de nitrógeno la respuesta a nitrógeno estamos hablando de para ponerlo con un número 200 a 300 kilos de nitrógeno como dosis entonces ya ahí nos aseguramos que no va a haber faltante de nitrógeno para un maíz de alta productividad y ahí yo lo puedo ir digamos calculando ese índice y en función de ese índice definir si tengo que refertilizar o no los momentos son distintos obviamente en trigo como dije cerca de un nudo y en el caso de maíz se puede censar alrededor de 4 a 7 hojas si bien en general la mayor parte de los papers locales y demás se refieren al maíz en 10 hojas porque ahí hay un mejor valor predictivo del índice de suficiencia o funciona mejor mejor dicho los índices espectables son más sensibles a detectar justamente el estatus de nitrógeno de los cultivos pero en la práctica lo que suele hacer es yo bajo las imágenes un poquito antes que el maíz llegue a 10 hojas porque si no después se me pasa ni hablar en cultivos de maíz tardío casi todo el abordaje del censuramiento remoto para evaluar la refertilización para mi gusto es para maíces tempranos porque maíces tardíos realmente y sobre todo en latitudes bajas digamos hacia el norte el cultivo progresa de una forma muy muy rápida y el cultivo pasa muy rápido de fase fenológica y por ahí no hay mucho tiempo para estar chequeando si se refertiliza o no y en maíces tardíos por otro lado hay más sincronía entre oferta y demanda de nitrógeno porque justamente el maíz está creciendo muy sincrónico con la curva de nitrógeno mineralizado entonces normalmente toda la preocupación sobre este tipo de censuramiento remoto aplica más en lo que es un maíz temprano en fecha de siembra temprana porque permite tengo más tiempo para evaluar justamente en cuatro o siete hojas y me da tiempo a digamos decidir si refertilizo o no y no se me escapa el cultivo en términos logísticos en cuanto a ventana logística perfecto Martín bueno hemos llegado al final de la presentación queremos agradecerte enormemente Martín por la participación la calidad de exposición la calidad en las respuestas y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy así que muchísimas gracias y damos por finalizado el espacio muchísimas gracias Tomás abrazo para todos bárbaro muchísimas gracias hasta luego hasta luego